En el gobierno de los palestinos hay muy pocas personas valientes para hablar la verdad. Pero la semana pasada una mujer que trabajaba para el gobierno palestino abrió la boca y sacó a la luz la verdad de la inmensa corrupción que está ocurriendo en el gobierno palestino. Todos sabemos que los líderes palestinos son unos corruptos y este es un tema del cual hemos venido hablando desde hace años. Y la semana pasada la cónsul de Palestina en Colombia denunció al embajador de Palestina por corrupción y maltrato a sus empleados, paréntesis, yo no entiendo cómo hay una embajada de Palestina si Palestina ni siquiera es un país real, pero cierro paréntesis. Y lo que ocurrió es que la cónsul Rimkanan, ella denunció al embajador, al Maliki, es su apellido, por maltratos laborales, por derroche de dinero, malos manejos de los fondos, falsificación de firmas, demora de entregas, ayudas humanitarias a los palestinos, etc. Ella denunció al Maliki de que él se aprovecha de la relación que tiene con el canciller de la Autoridad Nacional Palestina, que es Rea Dal Maliki, porque es su hermano. O sea, el embajador de Palestina se aprovecha de su poder familiar para probar dinero. También lo denunció al Maliki de que falsificó firmas, documentos, se quedó con salarios de empleados de la embajada. También hizo otras acusaciones, que él retiene ayudas que supuestamente iban a estar destinadas a palestinos, de que hicieron eventos y el tipo se apropió de los fondos. En fin, la cónsul que denunció y criticó al estilo de vida de este embajador de Palestina en Colombia, que un estilo de vida lujoso y que luego se queja el mismo embajador de que los palestinos viven en pobres, etc. Y él se roba el dinero de esa gente. Y, por ejemplo, que el mismo, este embajador, dijo que iba a recaudar dinero, donaciones, pidió donaciones para construir un hospital, la plata desapareció. Y, bueno, recordemos que en Gaza, sobre paréntesis, los que sí terminan construyendo hospitales son Hamas y lo que hacen son túneles debajo de hospitales para así hacer una guerra contra judíos. Pero, bueno, lo peor de todo es que este embajador de Palestina en Colombia no es un caso aislado. Así son todos los líderes del gobierno palestino, son ladrones. Y a mí me impresiona que esta cónsul haya tenido el valor de abrir la boca y denunciar la corrupción. En verdad que ella tiene suerte de que ella vive en Colombia, porque si ella estuviera aquí o allá en Palestina, allá la hubieran metido presa o posiblemente ni siquiera la hubieran contratado de entrada. Y lo que la verdad a mí me sorprende es que ella hasta ahora se dio cuenta de que hay corrupción en el gobierno palestino. No sé, o sea, es una ingenuidad muy grande. No sé si es que ella fue ingenua o simplemente estuvo callada todo este tiempo, quizás por miedo, es entendible. Lo que es cierto es que yo felicito a esta cónsul por denunciar al corrupto, aunque debo aclarar que esta cónsul, que seguramente ya no es cónsul, la despidieron, porque los que ganan en los palestinos son los corruptos. Ella es una ferviente antisemita y esta tipa generalmente habla mal de los judíos. Quizás por eso fue que ella la contrataron, pero en fin. Miren, hubo un artículo que fue publicado este año por Khaled Abutomay, que es un árabe experto en temas de Palestina, y eso salió en julio de este año. Y él hace una investigación sobre la corrupción en la autoridad palestina. Les doy ejemplos. Que en el gobierno palestino la corrupción ha durado casi ya tres décadas y afecta a la confianza del público palestino, y eso hace un obstáculo al proceso de paz con Israel. Los árabes palestinos, ellos se quejan abiertamente, también en foros cerrados, de la corrupción y la maldad de su gobierno. Se quejan de que no tienen un parlamento funcional, de que los funcionarios del gobierno son también corruptos y ellos propagan la corrupción. Y eso sea, ellos son conscientes de que tienen un gobierno que dispersa maldad. Ahora, desde que los árabes se inventaron ese gobierno palestino, eso solo ha beneficiado a los funcionarios de la OLP, que es la Organización de la Libre Palestina. O sea, los únicos aquí beneficiados son el gobierno y sus familiares, los líderes corruptos de Palestina, que son los que desvían los fondos públicos a sus propias familias ya desde hace años. Y un claro ejemplo de esto es la familia Abbas, que ellos desde el 2009 tienen una riqueza inmensa. Sus hijos, que son Tarek y Yater, dos antisemitas asquerosos. Ellos han generado mucha controversia entre los palestinos. Ellos, que mientras su pueblo vive en pobreza, ellos, la familia Abbas, tienen negocios multimillonarios, algunos incluso contratos gubernamentales de Estados Unidos. Y, obviamente, esta desconfianza del pueblo, de los palestinos, de los árabes, es su causa que las personas se radicalicen y por eso prefieran a Hamas, que Hamas también son otro tipo de corrupción, pero corrupción hace un terrorismo yihadista. Les doy un ejemplo de esto, que hicieron un proyecto que se llama El Casino Oasis en Jericó, que fue una obra que, obviamente, se robaron el dinero de fondos palestinos para enriquecer a pocas familias. Una locura total. Y luego se ponen a quejar de que su población no tiene comida y vienen a echar la culpa a Israel cuando ellos mismos están haciendo proyectos que enriquecen a pocos. Y, miren, esta corrupción se ve en muchos casos, comúnmente se ve en las decisiones de los líderes palestinos, como cuando, por ejemplo, se inventan, no sé, proyectos de construcciones de hospitales, que al final no terminan construyendo, se roban toda esa plata. Y es obvio que los mismos árabes, ellos detestan a su propio gobierno, ellos lo odian. La población es consciente de que los líderes palestinos se roban todo ese dinero que Occidente, ingenuamente, Occidente les da donaciones y los líderes palestinos se lo roban. Hubo un estudio también de este año de la JCPA que dio a conocer las estadísticas. 87% de los palestinos en Judea y Samaria y Gaza creen que la autoridad palestina es corrupta. El 78% de los palestinos quiere que este dictador, Mahmoud Abbas, que es el líder de la autoridad palestina, lo consideran como inservible. Entonces, ¿qué hizo el gobierno palestino para responder a estas medidas? Para apaciguar al público. En el 2010, los mismos líderes palestinos se inventaron una supuesta comisión anticorrupción, que obviamente fue una sátira. Las supuestas investigaciones que hicieron en esta comisión estudiaron casos particulares, bajaron un par de cabezas y listo. Pero esa comisión anticorrupción son los mismos corruptos que la hacen. Y miren, lo que hacen estos corruptos palestinos, ellos hacen favoritismo, nepotismo, abusan del poder, sobornan, o sea, incluso hacen lavado de dinero. Y lo peor de todo es que la autoridad palestina continúa incitando contra Israel para así desviar la atención de su propia corrupción. O sea, cuando el público se empieza a quejar de la corrupción que dice la autoridad palestina, no es que Israel tal y tal cosa, y así desvían la rabia del pueblo hacia Israel. O sea, cada vez que la población se empieza a enfurecer contra su propio gobierno palestino, entonces ellos empiezan a inventarse algo contra Israel y así desvían. Es como un chivo expiatorio. Israel siempre es un joker, una buena carta para culpar. Miren, si realmente queremos un futuro de armonía entre judíos y árabes, debemos trabajar juntos para acabar con la corrupción de los árabes, para que no haya corrupción palestina. Nosotros debemos exigirle a esos donantes occidentales ingenuos que simplemente no entienden a qué están donando. Están donando al terror, a la corrupción, a la maldad, y decirles, ustedes tienen que pedir, los donantes estos, pedir hacia dónde van los fondos, hacia dónde van destinados, cuentas, ser mucho más específicos, en vez de simplemente lanzar dinero a que incentive más a la guerra porque piensen, Israel somos la excusa perfecta para los líderes palestinos, para seguir enriqueciéndose. Porque ellos dicen, no, miren, nuestra población está pobre, toca construir un hospital, la situación occidente dona millones, estos tipos se lo roban y así el ciclo no termina. Si ustedes quieren que haya paz entre Israel y los árabes, hay que acabar con la corrupción de los árabes. Así es simple, de los líderes palestinos. Porque Israel tiene paz con árabes, con emiratos árabes, con países como Baharén, como Marruecos. Pero hablo específicamente de palestinos y de estos grupos que simplemente se alimentan de la ingenuidad de occidentales que donan su dinero. Y bueno, hasta acá espero que nos sirva de reflexión, que demos pasos concretos hacia un mundo mejor y en contra de todos estos corruptos. Ustedes los que están viendo este video en Latinoamérica, ustedes saben que son sociedades corruptas y lo mal que esto causa. Y es algo parable, les recuerdo que en el judaísmo hay algo que se llaman las leyes no ágidas. Las leyes no ágidas son las siete leyes que Dios le entregó a la humanidad. Una de esas leyes es no robar, no robar. Y los corruptos están violando una ley que Dios le dio a la humanidad. Porque Dios le prohibió a la humanidad robar y estos corruptos se roban el dinero destinado a algo que pueda ayudarle a progresar a su sociedad. Bueno, hasta acá espero que hayan aprendido y les envío un saludo.